Música Hola, soy yo nuevamente a Madriadi con un nuevo tutorial que contiene una creativa idea Hecho a mano con materiales base y un toque mágico de hadas Muchas gracias por tu visita y tu apoyo Bien, ¿estamos listos? ¡Vamos! No sin antes recordarte que mi bundle pack lo puedes encontrar en mi tienda digital Donde podrás obtener de uno o siete modelos diferentes de patrones digitales Y un conmigo a tu regalo digital gratis Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu visita Bien, entonces, ¡vamos! Bien, el día de hoy vamos a crear dos mágicas ideas Ideas para las haditas de la casa Bien, entonces para iniciar la primera idea vamos a hacer el Fairy Kwan Que sería el bastoncito de las hadas Vamos a necesitar nuestro patrón digital El PDF que lo vas a poder obtener en mi tienda Y la lista de materiales que luego te lo voy a decir Pero todos los materiales son materiales base Y que lo puedes obtener en casa tuya Si tú deseas agregarle alguna otra cosita de más Eres bienvenido Bien, ahora vamos a crear Amigos, los materiales que vamos a necesitar son muy fáciles Son cintas reciclables que tengan en casa Si pueden ser brillantes, mucho mejor Vamos a necesitar la goma Eva Yo he elegido el color rosado Ustedes pueden cambiarle la variedad Vamos a necesitar dos pedacitos de feltro para hacer los corazoncitos Que van a ir en la parte del centro Muchas lentejuelas, piedritas brillantes que tengamos en casa Y una cañita o un bastoncito plástico que tengamos en casa Ah, bueno Y también la goma pibia Ahora, vamos a crear Amigos, les recomiendo que antes de pegar las dos estrellitas del bastoncito de las hadas Lo decoren Porque después va a ser un poco difícil decorarlo Esta es una sugerencia Bien, yo voy a usar el tape 3D Como siempre usando una tijera que no necesiten Porque, como ven Se pega partes del 3D tape Entonces se malogra Y si lo usamos la otra tijera normal Que usamos para nuestras decoraciones normales No va a ser bueno Se va a malograr Entonces, rápidamente vamos a Pegar en la parte de atrás del corazón Para poder pegarlo al centro Y poder pegar con todas las lentes buenas Este es un pasito un poco Un poco que hay que tener paciencia Porque el trepid para que se pegue en el feltro no es fácil Entonces, vamos a tener que tener un poquito de paciencia Ahí está Bien Ahora sí Ahora vamos a pegarlo en el centro Igualmente vamos a hacer con el otro Ahora, cuando ya lo tengamos pegado de esta manera Entonces lo que vamos a hacer es decorarlo ¿Qué tenemos? Tenemos piedritas Tengo esto Tengo un corazón Tengo estrellas Recordando que la El palito mágico Pues es mágico De las hadas Entonces tiene que ser muy brillante Aquí otras florecitas más De este tono Así Y vamos a ponerle más brillante A ver, a ver, a ver Otra estrellita Brillante por aquí Voy separando, voy separando Aquí tengo otra estrella dorada Así Muchas, muchas brillantes Que vamos a ponerlo primero Después de todo esto Vamos a pegarlo Vamos a darle color con el glitter Para que dé más brillo El glitter lo vamos a poner en su contorno Y alrededor del corazón Para que dé mucho brillo Bien Vamos Estamos pinceladas Utilizando la goma blanca Con mucha paciencia Recuerden que deben dejar que se seque bien Para que puedan decorarlo encima Yo le estoy usando Lo que es el dorado Las haditas adoran el dorado Jejeje Creo que le faltó un poco más el otro A ver Pueden ver Pueden ver si es que quedó Alguna parte que aún falta Entonces pueden agregarle un poquito más Para que se haga bien la línea Bien Ahora sí Quedó bien la línea Bien Ahora tengo un montón de gemitas Que ya vienen con la goma ¿No? Vienen en la parte de atrás ya engomadas Algunas Algunas es un poco difícil de sacarlas con nuestras uñas Porque son muy pequeñas Entonces pueden ayudarse con una pinzita Las pinzas de ceja Jejeje Yo me ayudó también Igualmente Lo puedo agarrar De esta manera Y poder pegarlo En el caso que no puedan pegarlo con la mano Pero Si son un poquito grandes Como esta de aquí Entonces Podemos pegarlo Directamente Porque ya tienen una silicona En la parte de atrás Donde fácilmente Puedes pegarlo Encima del Foam Del feltro De la carta De la cartulina Es muy divertido Entonces Aquí te lo voy a enseñar Como Está Y ya que brilla Esta es la otra idea Igualmente Vamos a pegar A seguir pegándolo Voy a ponerle Este de colores Para que le dé El brillo Mi corazón Aún está húmedo Hay que tener cuidado Toma un poco de tiempo Porque no estamos usando La silicona Si usáramos la silicona Entonces Se pega más rápido Y otra para acá Para que brille Podemos ponerlo En el centro También Para que brille Le he puesto Un lazo Para cuando vaya El bastoncito Entonces va a dar Esta impresión Para poner Las cintas En el bastoncito Ponemos Ponemos La ancha En la parte de abajo Las dos delgaditas Encima Que va La mitad Y el bastoncito Va En el centro Para cuando sea Atacado Encima de la estrella Quede en esta posición Quede en esta posición Quede en esta posición He tenido que sostenerla En mi portabelas Porque si no No puedo trabajar Las puntas Para poder hacer El diseño A toda la cinta En el final Recuerden que tiene que ser Una más grande Que la otra Las cintas Para que den un diseño De magia Cuando La hadita en casa Las mueva Y quiere hacer Que se cumpla En la magia Rápidamente Y esta última Boto el exceso Para que lo puedan ver Como ha quedado Agarrando De la madería Del Del bastoncito Devuelvo mi vela A su sitio Pues queda Todo Lo largo De la banda Para que sea Uh uh Se haga Magia Espero les haya gustado Mi primera idea Es muy fácil Muy creativa Y muy divertida Para hacerlo Lo único Que toma tiempo Es que se seque La escarcha Y poderlo pegar Bien Vamos al segundo Tutorial La escarcha Es que seque La escarcha La escarcha La escarcha No El la idea vamos a tener todos padres siempre en a4 lo van a recibir para poder imprimirlo bien esta vez vamos a hacer las hadas de la hada para las haditas de la casa bien lo primero que vamos a hacer es recortar y pasarlo encima de feltro el feltro es muy delgadito si van a usar feltro usen un pedazo de cartón o cartulina yo en este caso voy a usar goma eva bien vamos al siguiente paso bien para las alitas les recomiendo que usen una tijerita que tenga punta mucho cuidado si van a usar con los niños yo normalmente uso esta punta pero para usar para hacer orificios como estos utilizo la tijera con puntita bien entonces como esta en nuestro pattern vamos a hacer el orificio dibujado con mucho cuidadito porque la goma eva es muy delicada y muy rápida de hacerse hueco en el sentido de que si se si se van más allá pues se puede hacer un hueco o no se corta igual bien aquí ya esta hacemos igual en la otra cortamos en forma de cruz para que la tijera pueda cortar y hacer el modelo que lo han pintado con el lápiz ahora después de esto lo primero que vamos a hacer antes de atacarle el elástico vamos a pasar igualmente como lo hicimos anteriormente con el bastoncito de las alas toda la goma y escarcha para hacerlo super brillante con el stick de las alas vamos a poner lo que es el 3D el tape y lo vamos a pegar en las alas dando la imitación de que son alas de mariposa entonces ahora que ya tenemos la idea vamos a poner la escarcha vamos a usar nuestro pincelito y vamos a elegir el color de la escarcha que deseamos en este caso yo voy a usar para esta que es color más oscura voy a usar lo que es el plateado rápidamente damos todo el borde para luego pasarle el escarcha rincón Cuando esté bien seca la escarcha entonces podremos iniciar a decorarla igual como la Wanda vamos a poner lo que son brillantinos eeeh aquí le falta un poquito más vamos a limpiarlo y vamos a ver que le faltó creo que está muy bien miren como brilla así igualmente vamos a hacer con la otra la otra voy a hacer con el dorado para darle contraste ahora que ya lo tengo pleteado y dorado vamos a decorar con las gemitas brillantes en esta oportunidad no voy a poder usar pequeñitas porque si usamos las pequeñas pues no se va a ver tenemos que usar las grandes entonces aquí vamos a poner una aquí otra acá en la punta y otra aquí así acá aquí en la punta y otra aquí en la puntita ahora podemos ponerle más brillantes pero que sean grandes así como este ponerle uno aquí otro aquí otro por aquí otro por acá otro por aquí otro por acá otro por acá otro por aquí esta pero super brillante ajá y la dorada esta me quiso agarrarse no tuvo puede suceder porque se queda pegado aquí ve que tened cuidado cuando lo saque tiene que salir con todo con la goma y todo y este es el dorado ahora vamos a poner esta en la parte de atrás que será el reforzamiento para que vaya en la espaldita de las pequeñitas de las pequeñitas hadas que va a ir en esta forma y el elástico tiene que ir en el medio de las dos entonces aquí tiene que ir así uno lo tapamos y entonces acá va el brazo de la pequeña hadita para que agarre las alas vamos a poner los elásticos porque será lo que va a sostener los hombros de las haditas por aquí entrar a sus bracitos y entonces ahora lo cerramos vamos y esto lo pegaremos atrás de las alas ahora que ya está lo de las alas yo he puesto el 3D tape ustedes si desean pueden usar la silicona saben que yo estoy haciendo todo esto para dar una idea uso siempre materiales básicos para crear la mágica idea bien ahora vamos a poner la preciosa uy ¿qué pasó? se salió una más parece que no agarro bien la goma bien vamos a poner aquí acá midiendo que vaya en el centro presionamos presionamos vamos con la siguiente que vaya en el centro presionamos y ya está y bien y bien hoy hemos creado la mágica alitas de las hadas y la guanda las haditas en casa se van a divertir mucho ya que ustedes van a crear muchas gracias por ver mi tutorial el día de hoy espero les haya gustado la mágica idea dos ideas en un solo tutorial dos ideas en un solo tutorial muchas gracias por su visita no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que avisa avisarte de un nuevo video mío hasta la próxima chao